Los carromuleros decidieron convertir una vía pública de Valle d'Hupar en botadero de basuras al aire libre, ante la mirada indiferente de los vecinos del barrio Los Caciques por las amenazas de los conductores de los vehículos de tracción animal. El día sábado, la calle ubicada entre la Rosera La Balena y el restaurante Riquis, fue taponada totalmente con escombros, basuras y podas de árboles que decidieron dejar allí los carromuleros. Tras la denuncia de RBT Noticias el día sábado a través de Twitter, el alcalde Freddy Socarras decidió ir al sitio inmediatamente y ordenar la interaseo a la limpieza de la vía, hecho que se concretó el domingo. Yo a raíz del Twitter de RBT pude ver el sábado, vivo pendiente de la ciudad, me fui el sábado a las 6 de la tarde indiscutiblemente, quedé sorprendido, de ver como una vía pública es tomada por los que no tienen cultura ciudadana y muy especialmente los carromuleros. Socarras Reales volvió este lunes a la calle junto con la policía de Valledupar para revisar los trabajos de limpieza, dejar una patrulla permanente en el lugar y ordenar al contratista del programa Transformando Mi Barrio, la pavimentación de la calle. Ellos deben estar en el transcurso de la próxima semana ya metiendo las máquinas para comenzar a hacer lo que es la situación topográfica y la manera como se inicia este proceso. Ahora falta que la administración municipal también se interese en limpiar la calle principal hacia la ciudad de la 450 años y la calle 39 frente a la UNAT en Panamá.